Proriana Proriana Con pañuelos que revolotean Cerofana Proriana Muy coqueta y saber su baila No hay como ella Es hermosa Y garbosa, surena, rarrada Y triana Parangana Como bala proriana Tenía que ser Dale el cabrón Por donde Empezar guitaras Parmas, parmas, parmas La rana Ya comenzó Parar cabrón Por donde Empezar guitaras Parmas, parmas, parmas La rana ya comenzó Parar De la rana La rana ya comenzó Que te veas Que vives la reina Nuestra rana La rana ya comenzó Parmas, parmas, parmas Y todo Parmas, parmas, parmas Tan al cabrón, por donerme esas guitarras, parvas, 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 la rana ya comenzó. Tan al cabrón, por donerme esas guitarras, parvas, 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 la rana ya comenzó.